De cara a bote, cosita de cara a bote, con ese beso y bigote, yo quitarme las vigas del bigote, ¡olé! Por eso, una tostada con mermelada. Ya es las tres de la tarde y no quiero ni acostarme, Canío, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte, ¡olé! Quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja, que del tomate, ¡olé! Solo quieres quererme cuando te quieras, los naranjos y la sangre se certeran. Solo quieres quererme y en primavera, el corazón tiene de madera. ¡Viva la Calle Arco!